Usar el chat de Discord en tu consola Xbox nunca fue tan fácil. Y si tienes dudas sobre cómo vincular tu cuenta o usar esta característica, quédate, que aquí te explicamos todo. Tenemos que checar la lista de cosas que debes tener a la mano para poder realizarlo. Número uno, tu consola Xbox. Número dos, estas dos aplicaciones en tu celular. Discord y claro, Xbox. Lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión en tu Xbox. Una vez dentro, aprietas el botón de Xbox y seleccionas la opción de Grupos. Ahí mismo seleccionarás la opción Probar Discord Voice con Xbox. ¡Listo! Cuando hayas hecho esto, aparecerá un código QR en tu pantalla, así que ve preparando tu celular para escanearlo. Al hacerlo, te llevará a una pantalla donde podrás vincular tus cuentas de Discord con la de Xbox. Y si ya tienes instalada la app de Xbox, la vinculación será mucho más rápida. Ahora que tienes vinculadas ambas cuentas, estás preparado para poder usar Discord en tu Xbox. Para poder entrar a un canal de voz desde tu Xbox, solo tienes que seguir estos sencillísimos pasos. Número uno, pulsas el botón de Xbox en tu control. Número dos, vas a la tercera pestaña de Grupos y Chats. Número tres, seleccionas la opción de Discord. Cuatro, cuando lo hagas aparecerán todos los servidores en los que estés dentro. Y cinco, para entrar a uno, solo lo seleccionas y eliges el canal de voz al que quieres entrar. ¡Listo! Ya tienes todos los pasos para poder usar Discord en tu Xbox.